Hay dos tipos de representación, uno es el institucional y otro es el primitivo, cada cual tiene sus cualidades y el institucional se conoce como, bueno, se empezó a desarrollar o empezó a recoger su lenguaje en el cine clásico y hasta ahí llegamos. Entonces, ¿cómo qué más? Hablamos un poco de la característica del cine primitivo, hemos visto. Sí, Denzel, hemos estado viendo varios temas. Dentro de lo que Firmo mencionó, podemos mencionar lo que usted acaba de decir también, las características del cine primitivo. Vimos cada una de las herramientas y cada uno de los pasos que dieron aquellos nuevos cineastas de ese entonces. Los orígenes de los contextos que utilizaban, lo que hace una película clásica y lo que realmente, dentro de lo que cabe en la historia del montaje, cada una de las características con referencia a este que hacen, que ocasiona un efecto visual de manera que tú puedas extender todo lo que tú estás viendo de la película a un nivel más alto. Como las sombras del expresionismo alemán, las sombras utilizadas en el expresionismo alemán, los temas que trataban de incentivar que lo que ellos hacían con referencia a las figuras ficticias o de terror con temas reales que estaban pasando en el momento, eran simplemente para tratar de manejar la situación emocional que la sociedad vivía en ese entonces. Otra cosa que estuvimos tratando también fue el cine y por qué, el porqué del cine, el porqué de qué no transmite el cine, por qué estuvimos también hablando del cine primitivo durante el tema de cuarentena y por qué nos está ayudando, por qué no nos incentiva algo. También tratamos sobre la polémica que había entre comedia y cine y el porqué de esta polémica, que según lo que estuvimos hablando era por el hecho de que el primer cineasta o el precursor del cine fue Charlie Chaplin y que era un cómico y que por eso es una polémica que ha tenido tanta prolongación desde entonces y por qué es tan importante, de la importancia de la comedia con referencia al cine y a los otros géneros. Otro tema que tratamos también fue sobre eso mismo, sobre Charlie, con referencia a Hitler, el bigote de quien fue primero y la relación que hubo entre ellos, a pesar de la admiración que Hitler le tenía a Chaplin, Chaplin estaba totalmente en contra de lo que él predicaba o las formas en las que actuaba, etcétera, etcétera. Como hubiera alguien más que quiere decir algo, así que creo que eso es lo... Denzel tiene buena memoria, sí, parece que está atento aunque no se vea. Pone la foto de él siempre. Daniel, ¿y cómo, Nicole? Un aspecto del cine primitivo era el espacio, la cual estaba sometido al actor, o sea que era más antropocéntrica, al igual que el cine clásico también. Gracias, Daniel. Nicole. Con relación al cine primitivo, una de las características era la introducción de... de la canción de historias, aparte también de la... de la edición del tema de... 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 de temas de ciencia ficción. Ciencia ficción y fantasía. Ajá. Entonces, el cine primitivo, muy temprano, hace una separación entre los problemas cotidianos, que era lo que trataba el primer cine, el cine de los Lumière, y los saca de la cotidianidad. Porque las personas, decía Melián, quieren ver magia, no quieren ver el día a día. Y esa... esa tensión entre los dos cines se mantiene. Por ejemplo, si ustedes ven las películas que ganan canes, o ganan... en Venecia no tanto, o ganan Berlín, son películas que tratan sobre problemas humanos, temas cotidianos. Si ustedes, por ejemplo, ven, en los Oscars, casi nunca ganan comedias. Los regulares son dramas los que ganan. Porque esta tensión se mantiene, hay un grupo de cineastas que trabajan para mostrar la magia, o sea, lo que no existe, la fantasía, y otros que se dedican por mostrar la realidad. Por mostrar las cosas como son. O sea, esa disyuntiva. No sé cuál les gusta más a ustedes. Bueno, yo ahora mismo no sé, yo estaba inclinado a hacer el realismo, pero ahora no, no creo que tengo preferencia. Ahora no sabe, está en flujo. Sabe. Nicole. A mí me gusta un poco más la fantasía, en realidad. Pero estoy pensando en hacer una mezcla de ambos. Fantasía, con todo no realista. Ajá. Es porque... Ah, bueno, firme. Disculpe. Como dice Nicole, como el cine no necesita tener esas reglas de realismo, es bueno que tenga un poco de fantasía, porque de ahí viene la diversión del cine, de poder hacerlo un mundo cualquiera, que tenga sentido, claro, pero se vale experimentar. Me creas otro mundo como Metrópolis. Exacto, algo así, como Uñuel, que también ponía los sueños, el surrealismo, no solamente lo existente. No sé, Ernesto le levantó primero que Mauricio. Nelson fue el primero que le levantó, ¿verdad? Vamos a Dens y después Ernesto. Sí. Bueno, como yo hablé, le puedo dejar el turno realmente, y le puedo yo, no hay problema. No, porque tú puedes. Dale, Dale, Dino a tu gusto. ¿Con qué tú te sientes más cómodo? ¿Viendo la fantasía en el cine, conociendo la magia, o en otros mundos? ¿O a ti te gusta que te hablen de los problemas, que puedes reconocer, personas con las que tú te puedes identificar? Bueno, la verdad es que a mí me gusta como parte de las dos, como me gustaría algo que mezclara mucho las dos, de manera irónica, claro está. Me gustan películas como que utilizan mucho la realidad, utilizan mucho lo real, pero lo anteponen ante temas fantasiosos, como por ejemplo Dorian Gray, es una película que trata sobre, el retrato de Dorian Gray es una película de science fiction, alguien diría de esa forma, pero los temas tratados en la película son mucho más realistas de los que, de lo que puede aparecer, o sea, de lo que puede aparecer con el simple género que especifica. O sea, vemos un hombre que, que ok, es el más hermoso del, supuestamente del, del planeta, vamos a decir, es la, el ideal que tiene el director de, de crear, pero está maldito por, por ese retrato que, que le crearon con, con, por todos los deseos que las personas le tenían, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me gusta esa, esa liga, esa liga entre lo real y lo fantasioso, sin pasarse mucho de ambos. Creo que, creo que, que es lo más, lo más divertido del cine. Ernesto. Ok, a mí realmente, desde chiquito, siempre me ha gustado la fantasía, eh, pero siempre me ha gustado, como dice Denzer, una mezcla de los dos, como de fantasía y el realismo, pero casi siempre, si tú me pones la gente de la película, elijo fantasía. Y, e irónicamente, a mí, cuando me toca escribir, eh, se me hace más cómodo escribir de realismo, no sé por qué. Ah, eso es interesante. Tú la disfrutas más, la fantasía, pero, la produce, produce más fácil el realismo. Exacto. O sea, se me hace más fácil contar una historia, en realismo, que fantasía. Eso, eso no es común, eso es curioso, pero... A mí me es fácil leerlo, ¿eh? ¿Qué pasa al revés, Nicol? Sí, me sale más fácil, eh, realizar una narración, con temas, de, fantasía, terror, etcétera, que, realizar los de realismo. O sea, fue Rinaldo Mauricio, ahora no recuerdo, pero está tan cerca de la mano. Chilalonte primero. Me lo amo, Mauricio. Ah, bueno, ah, quiere decir que, realmente, ambos tienen sus méritos, porque, también, depende de lo que tú quieras hacer, como, artista, porque, por ejemplo, la película de fantasía, es más fácil hacerle un trailer para ello. No te escucha, Mauricio. No me escucha. No. Bajito se escucha. Oh, ¿y ahora? Ahora sí. Sí, ya sí. Ok, bueno, quería decir que, depende de lo que tú quieras hacer, como artista, porque, la película de fantasía, y ciencia ficción, es más fácil sacarle publicidad, y la imagen te la vaya a ver, pero, películas que son, como, por ejemplo, como Klerks, o, películas, así como, trabajo basura, son usualmente, cotidianas, y no son muy atractivas, para la gente. ¿Tú has visto esa película, Klerks? ¿Qué fue? ¿Tú has visto a Klerks? Sí. Yo, yo la he visto. ¿También? Sí. ¿Y de dónde? Esa película muy bien. Yo la vi... Hace ni tanto, de 94. ¿Y de Blanco y Negro? Sí. Bueno, después hicieron otra versión a color, pero ya que yo conocí, fue la de Blanco y Negro. Yo vi la de Blanco y Negro también. Yo la vi como, hace mucho, ¿verdad? Yo la vi como hace cuatro años. Pero, pero, es cierto, Mauricio, sigue. No, que, en realidad, ambas tienen su parte positiva y negativa, porque, también, si una persona tiene problemas, así, o, se relaciona mucho con una situación, que es el tratado de la película, que es más realista, y va a encantar más, pero, pero un público más general, la película de fantasía, está, está hecha para ello. Es decir, que tú puedes tener ambas, en una también, porque, hay películas de fantasía, que abordan temas muy humanos, así, sobre relaciones, sobre problemas de familia, sobre inseguridad personal, etcétera. ¿Tú te sientes, porque eso, son muy válidos, lo que tú dices, dependiendo de qué te guste más, pero tú, así como el caso de Ernesto, o el caso de Nicole, ¿cómo te sientes mejor? Yo realmente me siento mejor. Cuando te toca escribir, ¿qué? O producir, ¿Tú te imaginas dirigiendo, o qué? Yo realmente me voy, por el lado, que dijo Ernesto, así, que como, un intermedio entre ambos, así, porque también, porque también, es también un factor, pero, también que, eso, el tema de que, haya una, un punto extraño, así, entre el realismo, y entre la fantasía, da un lugar, bueno, para el terror. Exacto. Profesor, la película más realista, desde la generación de la fantasía, empieza, siempre el terror, después se destruye, toda la realidad, se destruye, y se vuelve, o no siempre, la mayoría de películas de terror, después que avanzan, destruyen todo, todo el realismo, que han creado, pero, yo veo lo primero, el primer acto, como le dicen los gritos, la película de terror, y me encanta, como presenta gente al mundo, pero luego, se, se complica, como con Reynaldo, que también Lucía y Enrique, era la levantada, después contigo, Densel. Bueno, yo en mi caso, yo en mi caso, me decanto más, por el lado de la fantasía, porque, se supone que, por lo que hemos visto, en la clase, el cine, las primeras personas, que incursionaron en el cine, pues, lo veían como, que tenía el potencial, de ser arte, de ser un medio, de entretenimiento, y de poder transmitir un mensaje, yo me quedo más, por la parte del entretenimiento, y cuando yo, pienso en esa palabra, lo que yo me pongo a cuestionar, aunque al final, para los gustos, y ser los colores, ¿no? ¿verdad? De que, cuando una persona ve, una película tipo, muy realista, es como, la gente, lo que le gusta como, sentirse comprendida, pienso yo, porque, yo no, si no, yo no entendería, por qué otra razón, una persona, quisiera ver, en una pantalla, lo que probablemente, le esté pasando personalmente, o ha visto que le ha pasado, a otra persona, yo siento que, las películas realistas, pues, como, uno como, por ejemplo, el que la escribe, como que se ve un poco limitado, porque al final, uno tiene pocos recursos, en realidad, mientras que, cuando uno se va, más por el lado de la fantasía, ya todo por el gusto personal, como espectador, y como, también como una persona, que, podría escribir sobre fantasía, uno tiene más opciones, al final, la realidad, o sea, ¿qué es lo que tiene la realidad? La realidad tiene, como que, ciertas reglas establecidas, que no se deberían romper, entonces, siempre y cuando, en tu una historia fantasiosa, planteas unas reglas, y las respetas, pues, es exactamente lo mismo, y tienes, bueno, no exactamente lo mismo, pero bastante parecido, y tienes, más, más por donde agarrarte, porque al final, eres tú, que decides las reglas, si tú te vas a la realidad, pues, usted tiene que conformar con lo que hay, y por eso, pues, me gusta más, porque, las historias fantasías, tienen, me dan más variedad, yo puedo ver, estudios de fantasía, que tratan temas, más reales, más cotidianos, y también temas completamente, o sea, dinámicas completamente diferentes, que no son reales, pero no son reales, porque aún no han pasado, por ejemplo, haciendo referencia a un apocalipsis, por ejemplo, no ha pasado, por lo tanto no es real, pero podría pasar, ¿quién sabe? Pues está pasando. No, también, uno lo puede ver así, y lo que sucede, es que, a mí personalmente, me gusta, yo prefiero más, reflexionar sobre cosas, que no han pasado, como para estar preparado, que simplemente, hacer una reflexión de cosas, que ya pasaron, y que ya se sabe, cómo se, cómo, cómo se resolvieron, es por eso, que me decanto, más por el lado de la, fantasía, que me da como que, esa más oportunidad, de, de, de filosofar, dentro del, de su mundo, y de lo que me estoy ofreciendo. Lucía. Yo siempre, a mí me gusta mucho la fantasía, quiero dar mi opinión personal, yo siempre he preferido el realismo, por encima de la fantasía, porque, en el realismo, el realismo siempre expresa, los sentimientos, que el ser humano, vive en carne propia, y, además, el realismo, transmite la realidad, de la sociedad, los problemas, culturales, sociales, políticos, y a mí, todos esos temas, me resultan muy interesantes, por eso, yo siempre he preferido el realismo, porque, yo me veo a mí misma, creando películas, sobre la realidad, que hay en el mundo, porque, para mí, esos temas, son los, cuando se abordan esos temas, el, 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 el público, conecta mucho más, con la idea, que se está transmitiendo, por eso, yo siempre, he querido, yo siempre he querido, escribir historias, realistas, más que fantasiosas, un viaje a Holanda, sí, eso puede pasar, no, para allá no está, para entender, Rikia, bueno, yo, a mí me gusta mucho, la ficción, la fantasía, etc., pero, como dijo Lucía, anteriormente, yo me voy más, como por el sadismo, porque, yo siento como que, una película así, uno conecta más, con los espectadores, por ejemplo, en mi opinión, el, el Joker de, Christopher Nolan, fue excelente, pero no es lo mismo, que, hablar del Joker de Christopher Nolan, que de Top Phillips, que de Top Phillips, es como que más, realista, uno conecta más, con, como que, ustedes me entienden, como que habla más, de la realidad en sí, conectamos más, con los espectadores, digo yo, entonces, pienso que, es una forma más, efectiva de conectar, con, con el público, ¿quién más, fue que la levantó, después de Richard? Bueno, ahorita, y, 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 ah, Lía, vamos con Lía, que no había, ahorita no. yo, yo prefiero, el, la fantasía, en verdad, es más por un tema, de que, prefiero como, utilizarlo como escape, tanto viéndolo, como, escribiéndolo, como que, al final, en cualquier historia, de fantasía, tú vas a poner algo, de realismo, porque, o sea, es imposible, que tú lo hagas, de que, completamente, eh, fantasioso, o digo yo, desde mi punto de vista, pero, no sé, prefiero fantasía, por el hecho de que, eh, me, me puede aburrir un poco, escribir, eh, sobre, cosas que ya yo sé, que ya pasa, que son, que están pasando, y que ya yo sé, eh, al menos que sea, como para documentar, algo, en específico, o sea, hacer un documental, de COVID, por ejemplo, que, que eso, me llamaría la atención, pero, en su mayoría, fantasía. Y tenemos, ah, bueno, Camila, tampoco había hablado. Eh, realmente, a mí, en lo personal, me gusta, como, una mezcla, de los dos, porque, yo estoy de acuerdo, con lo que estaba diciendo, Reinaldo, como que la fantasía, eh, te permite, eh, o sea, como que tú tienes, un poco más de flexibilidad, a la hora de tú crear, que la realidad, pero, yo siento, como que, es, bueno, como ser una mezcla, de los dos, o sea, como que tú tienes fantasía, pero, tampoco, irte como muy a la fantasía, sino, como, tener algo de realidad, como, para que la persona, el público, como que, conecte, y se siente identificado, con los personajes, que tú tienes, o con la historia, o, diga, por ejemplo, como que, si, eh, esa persona, que se yo, piensa igual a mí, o no estoy de acuerdo, con lo que esa persona dice, sino, eso, o sea, a mí me gusta, como, una mezcla, de los dos, Carmen. La mezcla, esa mezcla rara, o sea, antes de que, reiteremos, con los que ya levantaron, que ya habían hablado, quiero que, pues, nos pongamos en relación con la clase, tuvimos dos movimientos, del cine preclásico, o protoclásico, el expresionismo alemán, y el cine realista, social, soviético, el nombre lo dice, ¿cuál de los dos cines más realistas? ¿cuál de los dos cines más realistas? Soviético. Entonces, por consiguiente, el otro es de fantasía. Vean, que está, primero la división, el camino de Méliès, el camino de Lumière. El camino de Méliès, lo siguieron más personas, ahí dice, hay Blaché, Edwin S. Porter, etcétera. Y luego, estos dos grandes movimientos, que son cinematografías completas, no solo de países, sino de sistemas económicos completos. El expresionismo alemán y el realismo socialista soviético. Uno es realista, donde no se pueden hacer películas de fantasía, no son aceptadas, literalmente no eran aceptadas, y el otro, donde no se podían hacer películas realistas, porque no combinaba con el estilo del movimiento, que era un, o sea, no sé si lo mencionaban, pero como que era lo repito, si lo mencionaban. El objetivo del expresionismo alemán era crear sombras. Eso era lo que ellos tenían en mente. Ellos iluminaban, así literalmente, con lámparas de arco, se llamaban, iluminaban para producir oscuridad. Una cosa curiosa, que degeneró, ese pensamiento alemán, fue el que luego vimos, que se convirtió en el cine nazi. Pero entonces, ahora seguimos con Abono Dens, el Riquet, ¿quién? ¿Había otra mano levantada ahorita? Bueno. Ya solamente le quedan por hablar a Camila y a Juana, pero vamos a ver, vamos a dejar que te le hagas. Sí, mire, yo simplemente quería hacer como una aclaración, no sé si eso sería la palabra, con referencia al estilo, porque usted, como dijo, como esa mezcla rara, y realmente tiene razón, pero normalmente, las películas que lian, fantasía y realidad, terminan teniendo como un clímax o una idea controladora como como si fuera de carácter psicológico, como belleza inesperada con Will Smith, que, o sea, él realmente piensa que está viendo esas personas, pero lo que te muestra es como si fuese una película de fantasía, donde la muerte, la vida y el amor se están presentando, y de cierta manera, el hombre, lo que está teniendo es una situación depresiva, donde le están tratando de cultivar otra cosa, en lo personal me gusta, y, por eso, porque, porque amo, bueno, yo realmente, veneno mucho lo que es la, la habilidad, la inteligencia, para mí realmente eso es muy, muy, muy atractivo, muy, 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 estamos perdiendo, y realmente, sin buscar ni nada, las podemos escuchar, ahora sí. Ok, déjame ver, si me muevo, me escuchan, me siguen escuchando? Sí. Ok, pues bien, a lo que me refiero es a lo siguiente, el carácter psicológico, sin juzgar, claro, la fantasía, es, es, es fácil imaginar, como, tú puedes, bueno, Stalinski, creo que era, que sí, Stalinskis, no me acuerdo, no recuerdo muy bien el nombre, tenía un término muy, Stalinskis, exactamente, él tenía un término en el libro, bueno, en el libro de, del guión, que no fue el que lo escribió, pero lo mencionaron ahí, donde hablan del sí, mágico, de, y si esa mesa, le salieran alas, o, y si hubiese un, un, que eso lo mencionó, Ricardo Olguín, nuestro compañero, gracias ahora con nosotros, Reinaldo Olguín, disculpa, el sí, mágico, él menciona ese término, donde él dice, que, que esa es la primera parte, para crear la premisa, de una película, y realmente, es muy, esa es la parte más fácil, poder, poder decir, y si eso pasara, y si, entonces, para mí, las películas, de fantasía, muy, muy fantasía, de cierta manera, me gustan, porque, como, como dicen los demás, es algo, bueno, imagínese, quién no querría tener, los, los, los superpoderes, de, de, de alguno de los Avengers, o algo como, o sea, son cosas que uno, desde pequeño, deseaba, cosas, que, que de alguna manera, representan una, un deseo, eh, nato, o sea, desde que, desde que uno, está pequeño, eh, pero, con referencia, a lo psicológico, que dice, que dice Mauricio, es, que las personas que, que entramos, con referencia, a que nos gusta mucho, la, la liga, entre el cine, eh, realista, y el, fantástico, es porque, de cierta manera, tenemos cierta atracción, por lo psicológico, la película, hay una película muy buena, que salió ahora mismo, en, en Netflix, que se llama, pienso en el final, pienso en el final, se llama, la película, es una excelente película, eh, y, y de cierta manera, aliga, el carácter psicológico, el, el carácter fantasioso, con el carácter, eh, de realidad, o sea, con el realismo, y lo que se vuelve, es una película, con, de carácter psicológico, o sea, la recomiendo, de verdad, eh, me encantan esas películas, como el libro de imagen, y, o sea, que tú tienes que ver un análisis, para poder leer, para poder leer, el libro de la imagen, la de Godard, sí, o sea, porque imagínense algo, imagínense algo, mire, el libro de imagen, es una película tan, tan famosa, eh, tan, tan, tan premiada, tan premiada, disculpen, tan premiada, y tan, o sea, literalmente, por algo eso, o sea, yo todavía la sigo viendo, porque, yo ayer la vi como por, fue por tercera vez, que me sentí, la verdad, tiene muchos temas, eh, para tratar de, de dar con el punto, de la idea controladora, pero, esta, pienso en el final, es muy, muy, muy buena, deberán, deberían verla, de verdad, pienso en el final, se llama, muy, muy buena, ya, de aquí mi participación, vamos a dejar a Juana, Reinaldo y Mauricio, que no, no había, no había todavía anunciado, su gusto personal, Juana, ok, me escucho, si, eh, yo prefiero, o sea, me gusta la realidad, pero, eh, yo soy de las personas, que piensa mucho, y, me gusta como, que a veces, yo me quedo imaginándome, cosas en mi mente, y me gustaría también, eh, crear mi propio mundo, de fantasía, y, la verdad, que, a mí me gustan, las dos cosas, pero, prefiero más la realidad, pero a veces, como ya dije, pienso como, en mi mundo fantasioso, así que, prefiero como una liga de los dos. Es que tú no sabes. Pero, poca fantasía. Sí, a mí me gusta la realidad, a mí, me gusta la realidad, eso es lo que me gusta, pero, yo digo que, a veces, me quedo como pensando, en muchas cosas, pues, fantasía, y, cosas, y quisiera, a veces, como, que yo digo que, sí quisiera formar, o sea, crear mi, propio mundo, fantasía. Dice Mauricio, Reinaldo, ahora no recuerdo cuál fue, siempre me parece que, vamos con Reinaldo, pero otra vez fue Mauricio, el primero. Ah, bueno, yo solamente quería agregar, eh, una cosa, que, hace me había pasado, y la recordé, cuando, eh, Leada mencionó, eh, que es la parte, de que ella menciona, de que, en la fantasía, es como un escape, o sea, yo como al principio, les decía, sobre el tema de entretenimiento, que es, por lo menos, yo me decanto ver, cine más, por ese lado, es que cuando, yo siento, de que cuando una persona, se sienta en una película, es como que, la sensación que debería tener, es como de, de poder relajarse, de como que, poder disfrutar, eh, y, obviamente, eso se puede conseguir, por qué tipo de película, pero yo siento, que es mucho más sencillo, cuando, una persona, ver algo, como que, le, como que lejos, de, de como que, de su círculo, de su burbuja, y, y poder, eh, como que sentirse así, como que, al ser humano, se le hace mucho más fácil, reírse, o, o, o disfrutar cosas, que no le pasan a él mismo, por eso, que a nosotros, nos da risa, el dolor de los demás, porque no nos pasa a nosotros, eh, que, eh, pero en general, que siento como que la sensación, como yo voy al cine, con mis amigos, es como que de poder, eh, relajarme, y como que, está como que bien, y también quería mencionar, eh, otra cosa, que es sobre lo que Denzel estaba hablando, de que estoy de acuerdo, con la parte que él dice, de que, crear un mundo, en, en, literalmente hablando, pues, es bastante sencillo, eh, pero lo que yo siento, después de ver, eh, muchos tipos de, de historia, de, de fantasía, yo soy muy, esa persona que se la pasa viendo manga, eh, manga, novelas ligeras, y anime, eh, y que la mayoría es una historia fantasiosa, que yo siento que es muy, sí, es muy sencillo, porque todo el mundo lo hace, así como crear una película, todo el mundo puede hacer una película, pero yo siento que cuando tú estás planteando una historia, eh, definir unas reglas, y que las reglas funcionen durante toda la narrativa, yo siento que ese es como que el detalle, como que, diferencia como que una, eh, una historia, como cualquiera de, de, de una obra maestra, de que si tú plantas unas reglas, eh, tú las definas unas reglas, y todos los personajes las cumplen, y no pasa ningún tipo como de error de lógica, ahí es que yo siento de que la fantasía, eh, puede ser igual, o mejor que la realidad. Si uno que no es real, Camila Pérez, ¿tú tienes ya tu opinión? Antes de que le demos el turno a Mauricio. Eh, no, no sé qué opinión, pero ahora... No. O sea, tú no sabes de qué prefieres, el cine de ficción sobre la fantasía, o el cine de ficción sobre la realidad. Es que me gustan, como, los dos igual. Mauricio. Ah, bueno, yo quería decir que, aunque, que uno de los aspectos más, que yo encuentro más interesante, si el cine de fantasía, es que, tú puedes presentar un problema, muy real, a través de la lente de, la fantasía, sí, porque también muchas personas que, no, que no gravitan, hacia la obra así como más, de autor, que abordan temas más reales, tal vez, intentan como, alejarse de ella, porque, sienten que, a lo mejor no, se sienten demasiado identificados, si vas a sentir mal, al ver la película, o cinta, o cualquier tipo de medio. Pero yo siento que, cuando hay una obra de fantasía, que aborden temas reales, hay, tú llegas, a la persona, la puede llegar muy duro, así, como que puede disfrutar los elementos de fantasía, pero la puede disfrutar mucho, los elementos, de darle así, bueno, Aristóteles decía que, que, el objetivo del arte, así, era, hacer que, como, era como un tipo de terapia, para, para las personas, y llegar a una catarsis, una liberación espiritual. Quisiera ver ejemplos, como ya desde el diodo, Bueno, usted podría ver, como por ejemplo, Evangelion, tal vez uno, Star Wars, también es otro. Evangelion, excelente película. Y los realistas, ¿cuál ejemplo me pone? Yo puedo decir, películas de realismo, que me gustan, me gustan los 400 golpes, los olvidados, puede que están, una mezcla de ambos, y documentales, también, que, me impactan, muchísimo, había uno en Netflix, sobre la caja de Vietnam, eso me gustó muchísimo, me impactó mucho, y, por ahí va, a Match Point, también, es una película, que, disfruté mucho, y se ve, es accesible, y creo que, como guionista, es algo que se puede realizar, no es algo muy complicado, para realizar, y por ahí va. Pero en Match Point, entra la fantasía, también, el último acto, por así, uno hace la secuencia, pero, profesor, una pregunta, las películas bibliográficas, bueno, biográficas, entran en, en el realismo, ¿no? como las películas, las artistas, porque, ellos cuentan, está basado en una historia real, todas las películas, son películas realistas, aunque su presentación, no lo sea. Exacto, la película de Ray Charles, por ejemplo, es una película, muy buena, la de Nina Simone, o sea, esas son películas realistas, que realmente, le dan el mérito, al realismo, la película, bibliográfica, tiene mucha, mucha esencia, no sé por qué, pero, entiendo que tiene mucho que ver, con, con, con que, la figura que,